El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete con ocho en la mañana con Tertulio amigos, amigas, recapitulemos la información respecto de el padre Tuárez, por favor. Y ya la se reproyete. Ábrale, ábrale. En este momento. Para comentar a nuestra audiencia. A ver, hubo un operativo que se llevó a cabo en varias provincias del país para investigar el supuesto delito de tráfico de influencias y en su cuenta de Twitter, la periodista Fabiola Santana ha publicado que esta madrugada en Manaví fue detenido el cura José Carlos Tuárez Zambrano, tenía una orden de detención por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias después de una valoración médica, se lo trasladó a la UBC de Porto Viejo. Es una noticia en desarrollo. Sabemos de qué caso es, a qué se refiere. Presunto delito de tráfico de influencias. Pero de qué? No tengo idea. No sé. Yo no había escuchado el tema. Veamos que cuál es el argumento de las autoridades. Ajá. Pero claro, ya están las fotografías de Tuárez rodeado ahí de de policías del grupo de operaciones especiales y de la unace. Ajá. Esto también hay que discutir, ¿No? La presunción de inocencia pulverizada en este país. Yo no digo que es culpable inocente, simplemente demando y exijo el debido proceso, el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Conceptos que no, no se entienden en este país, no, no, no se entienden. Aquí no se va a entender que hay que respetar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de cualquier ciudadano, sea quien sea. Bueno, esperemos obviamente conocer detalles al respecto. Vamos a promover ahora mismo un diálogo periodístico sobre la situación regional, pero enfatizando en lo que ha pasado o en lo que está pasando en la República Oriental del Uruguay. Hace pocas horas, el portal Infobae decía, Uruguay, la calle Pou amplía su ventaja en el estultino y Tabaré Vázquez ya prepara un encuentro para iniciar la transición. La corte electoral completó el recuento secundario de votos en nueve departamentos en los que se registraron cambios a favor del candidato opositor y en contra del oficialista Daniel Martínez. Como están las cosas, uno entendería, ya es irreversible esto, la República Oriental del Uruguay va a experimentar un giro ideológico luego de tres lustros, luego de que quince años, en el que tuvimos pues el gobierno, los gobiernos del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, José Mujica, Tabaré Vázquez, y ahora la calle Pou, que entiendo, y eso le voy a preguntar a nuestro invitado Quinto Lucas, que está acá con nosotros, colega periodista, escritor, ex vice canciller de la república, y además un estudiante de la problemática internacional, Quinto, bienvenido, buenos días. Digo que la calle es hijo de un expresidente uruguayo, ¿Verdad? Sí, buen día, un saludo cordial para ustedes y para todos los amigos y amigas, es hijo del expresidente Luis Alberto Alberto Lacalle. Correcto. Y nieto de un ex presidente, en esa época las presidencias eran colegiados en que es Luis Alberto Herrera, un caudillo del Partido Nacional, o sea, es un personaje, digamos, de una familia de presidentes. Ah, pero mira, ese no es un detalle menor. Analicemos qué pasó en Uruguay. Bueno, en realidad hay muchas cosas, y antes de empezar estábamos hablando de ciertas diferencias que hay en Uruguay. Hay ciertas diferencias con la región, pero no las hay, porque también surgió, primero, los jóvenes que votaban masivamente por el Frente Amplio, hubo un traslado de jóvenes que de repente no sintieron todos los logros que podría haber dado el Frente Amplio, porque no conocían lo que ocurría antes del Frente Amplio, porque nacieron con el Frente Amplio y votaban en esta elección. Eso pasó por un lado. Por otro lado. Estamos hablando de cuatro, de tres o cuatro periodos de gobierno. De tres periodos que son quince años, porque el periodo en Uruguay es de cinco años. Entonces es, es bastante para quienes tenían ocho años, tenían seis años, bueno, a los dieciocho se empieza a notar quienes tenían tres años. No tenían con qué comparar. No tienen con qué, no tenían con qué comparar, ni con la dictadura, mucho menos. Y después de la dictadura con los gobiernos de derecha, mucho menos. Entonces eso, por un lado, se notó. Por otro lado, la oposición mostró una oferta más variada, como se dice, en conjunto una oferta más variada. Y en esa oferta más variada surgió un sector que es un sector militarista. Por eso digo que no es distinto de lo que está ocurriendo en América Latina, porque está, se está dando un nuevo giro en el sentido de surgir militarismos de distinto tipo. Y en Uruguay, como es todo más institucionalizado, surgió un militarismo electoral que tuvo una votación muy alta y que en parte es el que le va a dar la victoria a la calle de Pou. Ahora, las encuestas daban 8% más o menos arriba a la calle días antes. Y terminó, va a terminar en un 1% más o menos arriba. Entonces, hubo también un cambio en los últimos días por ese miedo. Si bien el militarismo le dio votos, también en los últimos días dio cierto miedo a muchos uruguayos, de que se vuelva a un estado pre-ditadura, como fueron los estados pre-ditadura, que eran los militares, pero eran una democracia. Y viendo también, me imagino yo, Quinto, de alguna manera, lo que estaba sucediendo en el entorno, ¿no? La participación de él, las fuerzas del orden, la fuerza pública en Chile, en Ecuador, en Bolivia. Y es que se dio justamente que este sector, que tuvo un 10% de la votación en la primera vuelta, que son tres senadores y bastante, y va a definir en la, en el congreso, ese sector está con una posición de más represión, de sacar a los militares a la calle. Sacar los militares a la calle en Uruguay significa simbólicamente casi que volver a la dictadura. Y eso, si bien para los jóvenes puede no significar mucho, para los de mediana edad, enseguida, este, alerta. Por lo tanto, en la última semana es donde el Frente Amplio, y además con una campaña ya distinta, realmente bajó las, las, y el último día, en los Boca de Urna, finalmente no se sabía si ganaba uno u otro, cuando el día anterior se decía gana la calle por ocho puntos. ¿Cuál, aparte de, digamos, el comportamiento del electorado joven, considera Quinto Lucas que fue otro factor determinante para este, esta suerte de, de péndulo que vemos hoy en Uruguay? Hay una, hay un tema en Uruguay que es increíble porque es el tema de la seguridad. El país más seguro, prácticamente, de, de América Latina es el que tiene mayor percepción de inseguridad. Tiene mejor percepción de seguridad Colombia que Uruguay. Digo, como para ir viendo, ¿no? O cualquier otro país de, de América Latina. Lo que pasa es que en Uruguay hay un asesinato en un asalto. ¿Cuánto tiempo? Y eso, claro, y eso repercute mucho porque, como no se habían dado. Y bueno, el tema de la seguridad fue el que se vino machacando durante dos años en el Uruguay. Y estos sectores militaristas lo que hicieron, vamos a poner más seguridad, vamos a terminar con, este, los asaltantes, con los asesinos. Bueno, toda esa campaña pegó mucho. Y eso pegó mucho en una cierta población de los 45 años a los 65 años. También Uruguay tiene una población, este, bastante envejecida porque, este, la natalidad es baja, este, entonces, en esos sectores pegó muchísimo. Que eso era lo que venía subiendo, eh, la calle. En la última semana, eh, ese, esas ansias de seguridad se transformaron en temor por lo que empezaron a decir esto, este, por ejemplo, el sector militar que era el que supuestamente va a ir de ministro de defensa, aunque ahora dicen que no, este, decía, bueno, si, este, tomamos a un, eh, ladrón preso, un asesino preso, hay que matarlo antes, que ni llegue. ¿A qué nos referimos cuando decimos sector militarista? ¿Militares en servicio activo o aquellos que tuvieron, tuvieron alguna relación con las dictaduras? En, en servicio pasivo, pero tuvieron relación con las dictaduras porque fueron militares durante la dictadura y no fueron destituidos porque eran, eh, oficiales, no, eh, no llegaron a ser generales. Manini Ríos, que es un, un candidato que fue candidato a la presidencia. Que es este que empezó a incendiar el entorno político con sus discursos en sus redes sociales, etcétera. Claro, que eso le sirvió muchísimo, como digo, para ir contra, eh, la sensación de inseguridad, pero que en la última semana creó ya miedo. Eh, Guido Manini Río fue candidato a la presidencia y fue, eh, salió cuarto en las, eh, la votación de la primera vuelta y es, eh, un ex jefe del, de las Fuerzas Armadas, pero durante el gobierno del Frente Amplio, pero surgió de una familia que estuvo muy vinculada a la dictadura y tiene un discurso muy vinculado a la dictadura y a lo que es Bolsonaro, por ejemplo, ahora, de reivindicar los logros de la dictadura, todo eso. Eso, como digo, sirvió en un determinado momento, pero después los uruguayos dijeron, bueno, si viene esto, es la época previa, se trasladaron un poco y ahí sí trabajaron mucho la comunicación desde el Frente Amplio, lo que fue la época previa a la dictadura, que no era dictadura propiamente dicha, pero que los militares de alguna forma mandaban. Entonces, este, ese personaje es el que incendió las redes, incendió el discurso en la última semana. Se, se nota también que a pesar de la cercanía a Quinto, eh, digamos, no hubo una suerte como de contagio de lo que significó el triunfo del Frente de Todos en la Argentina. No, a pesar de que siempre hay, este, influencia de Argentina y de Brasil en Uruguay, eh, no hubo tanto. Lo que sí hubo es más el tema militar, eh, sobre todo cuando se vio que en Bolivia hubo un golpe de Estado y que los militares fueron los que le dijeron a Evo Morales, vea, renuncie o le sugerimos que renuncie. Eso en Uruguay repercutió mucho. Y la represión en Chile con los militares siendo también ahí, este, protagonistas y en distintos lugares. Eso creo que influyó más que el triunfo del Frente de Todos en Argentina. Cuando gana Macri las elecciones en Argentina, no solamente se habló del desgaste, sino también del candidato opositor, de Daniel Scioli. Que Daniel Scioli no era Néstor ya fallecido, ni era Cristina Fernández de Kirchner. No, no, no tenía tal vez esa fuerza, no tenía tal vez ese carisma. A Daniel Martínez también le pudo haber pasado eso, es decir, Daniel Martínez no es Tabaré Vázquez, no es Mujica, le pudo haber pasado también eso, si hago esa comparación necesaria, odiosa, pero necesaria, con lo que pasó con Daniel Scioli en Argentina hace cinco años. Sin duda, pasó algo muy similar. Daniel Martínez, que es una gran persona, digo, y porque le conozco de años, fue sindicalista y todo, no tiene el carisma de Tabaré Vázquez o de Pepe Mujica, ni hablar. Si Pepe Mujica hubiese sido candidato, que podría haber sido, porque en Uruguay se puede ser candidato las veces que se quiera, pasando un periodo. Claro, por eso Tabaré volvió a ser candidato y ganó. Claro, y ganó. Y justamente cuando fue Tabaré, es que fue porque no había recambio. Tabaré compitió también ya con Luis Lacalle. Con Luis y le ganó en la calle. Y ahora, si hubiese sido Pepe Mujica, que tiene ochenta y cuatro años, ganaba las elecciones. Eso sin duda. Y hasta ganaba capaz que por un cinco por ciento o más. Pero Pepe no quiso ser candidato. Terminó siendo candidato a senador. Pero eso lo que te demuestra es que no había un recambio. Y que Martínez, que era intendente, o sea, alcalde de Montevideo, es muy difícil compararlo con los otros dos. Puede ser una gran persona y un excelente gestor, porque la ciudad de Montevideo es una excelente gestión, pero al compararlo con los otros es medio difícil. Ahora, lo que estamos viendo en Uruguay, Quinto, Contra Otulio y Amigos, es que también el país está partido en dos. Sin duda. Las condiciones de gobernabilidad, ¿cómo van a ser para la calle Pou? Son muy difíciles porque si bien en todos los partidos que juntó la calle a su alrededor tendría mayoría parlamentaria, es muy difícil también para que entre ellos se pongan de acuerdo. Por ejemplo, el sector militar, como decía, ellos están contra determinados derechos que se lograron durante los gobiernos del Frente Amplio. Digo el matrimonio igualitario, el aborto, varios el tema del cannabis, pero hay sectores dentro de la coalición de la calle que eso tuvo una virtud, la calle, de juntar a sectores de distintas posiciones que están a favor de esos derechos. Entonces ahí va a haber una controversia. Y el Frente Amplio sigue siendo actualmente la minoría mayor. Este es prácticamente el 40 por ciento del Congreso. Entonces van a tener que conversar y dialogar y transar, digamos, con muchos sectores y es difícil la gobernabilidad, va a ser muy difícil. Y además, con una central sindical que es muy fuerte, con un movimiento sindical muy fuerte, en Uruguay el noventa y pico por ciento de los trabajadores están sindicalizados y es muy fuerte como movilizador, que donde le quieran quitar determinados derechos, sobre todo derechos laborales, bueno, y distintos derechos, los derechos conquistados, va a haber una movilización. Entonces puede haber, sí, un momento de ingobernabilidad bastante difícil para el nuevo gobierno, similar también a lo que pasó con Macri en Argentina, si es que quiere hacer medidas de ajuste muy fuerte. En Uruguay es difícil por la propia institucionalidad, por ejemplo, cuando su padre, la calle, quiso privatizar, privatizar las empresas del Estado, se hizo un plebiscito y la mayoría de la población, ganó la mayoría de la población en contra de las privatizaciones. Entonces, este, es muy difícil en Uruguay tratar de hacer las medidas de shock. Puede implementar determinadas medidas neoliberales, pero siempre con cierto gradualismo, porque la propia población se opone a ese tipo de medidas. Y a propósito de esta pregunta que le planteaba Quinto, por la condición en la que queda Uruguay después de estas elecciones, que obviamente está dividido en dos, la diferencia entre la calle y Martínez es súper reducida. La sociedad también queda fragmentada. Entonces, en esas condiciones también, la calle va a tener que nuevamente y probablemente recurrir a ese tipo de herramientas que le brinda el sistema democrático. Claro, ahora, claro, era distinto si la calle ganaba por ocho puntos. Claro. Porque había una diferencia muy marcada. Ahora no pasó eso. Hablamos de la supuesta legitimidad que te da los porcentajes. Los porcentajes. A mí me cae tan mal eso. Te juro. A mí me cae tan mal. O sea, tienes que ganar 90 a 10 para que haya legitimidad. Es como en el fútbol. O sea, si ganas por un gol, pero ganaste, pues, ¿no? Claro, es terrible. Me cae tan mal eso. En Uruguay, eso se asume mucho de que el que ganó, ganó. Pero a nivel de sociedad, porque se notan los festejos. Una cosa era el frente amplio que perdía por ocho puntos y había una desazón, obviamente. Y otra cosa fue los festejos de la gente sabiendo que igual podía perder, porque era muy difícil remontar con los votos observados, que era lo que faltaba contar. Y sin embargo, hubo un festejo porque dice, bueno, aquí seguimos estando presentes. Entonces, es distinta simbólicamente lo que tiene que ver las diferencias. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Si se gana por un voto, se gana. Se gana. Se gana. Así es la democracia. Si no, que vivo. No, pues es que aquí cuando el propio Moreno ganó, se cuestionó eso. Ahora en las elecciones seleccionales, gana Yunda con el 22%. Ah, no me representa porque solamente votó el 22%. O sea, terminó ganando las elecciones. Las reglas de juego son esas y está así. Y gana el que tiene, aunque sea un voto más, pero gana. Ahora, una cosa importante de Uruguay es que Uruguay, si bien no tuvo una política totalmente alineada con lo que fue los gobiernos progresistas, una política internacional. Me estoy refiriendo porque va a ser muy importante la postura de Uruguay en el tema internacional. Siempre tuvo una política no alineada. Por ejemplo, no se alineó con Venezuela, como otros gobiernos progresistas, fue crítico. Sí. Pero en determinadas cosas sí apoyó, por ejemplo, en la OEA estuvo contra que se intervenga en Venezuela, estuvo contra el grupo de Lima. Entonces, Uruguay siempre jugó un papel de no alineado. Pero, 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 Mujic y Básquez han sido críticos con Maduro, ¿ah? Fueron muy críticos con Maduro, pero, pero fueron muy críticos de la intervención y fueron contra la intervención. Y en la OEA siempre tuvieron una posición y por eso no apoyan al magro después de que Uruguay lo había propuesto. Ahora, ¿cómo le... Justamente? ¿Con qué campo de acción se queda quinto Alberto Fernández en el Mercosur? Alberto en la calle. No, Alberto Fernández. Claro, mínimo, mínimo. Claro, se queda en el Mercosur. Ese es un gran problema del Mercosur. El Mercosur ya estaba, ya estaba prácticamente en quiebra y está el acuerdo con la Unión Europea, que no sé cómo se va a dar porque está en quiebra, porque Argentina siempre se opuso al acuerdo. Y ahora va a tener un gobierno como el de la calle, el de Bolsonaro, el de Bolivia, que ya es miembro, el de Paraguay. Entonces, va a ser muy difícil para Alberto Fernández moverse en el Mercosur con una política distinta a la de esos gobiernos. Por lo tanto, el Mercosur lo que va a pasar es que va a estar totalmente enlentecido sus... no se va a romper, digamos, pero va a pasar que no va a actuar en ninguna políticas económicas porque van a estar en desacuerdo en los distintos gobiernos. Y como Argentina es uno de los grandes, finalmente puede tener ciertos vetos, digamos. Porque además hay una cosa, Paraguay y Uruguay, y bueno, inclusive Bolivia, pueden tener gobiernos distintos, pero tienen un vínculo comercial con Argentina muy importante. Por lo tanto, dependen igual de unas conversaciones con Argentina. Entonces, va a ser muy difícil que el Mercosur se proyecte, pero también va a ser muy difícil que se rompa. Va a estar estancado sin ninguna proyección. Quiero ampliar lo que ha pasado en Uruguay, ampliarlo a nivel regional. Porque claro, del resultado de las elecciones de Uruguay, en donde aparentemente será inevitable la victoria de la calle, y obviamente el giro ideológico del gobierno de la República Oriental de Uruguay, habrá gente que diga o que festeje eso y que hable de un golpe al progresismo. Yo pregunto, ¿se puede hablar en este momento, si analizamos no solamente lo de Uruguay? Hablamos de Uruguay, hablamos de Argentina, miren lo que pasó en Bolivia, el tema de Brasil, aquí mismo en el Ecuador. ¿Cómo entender en ese contexto lo que pasa en el Uruguay? ¿Es un golpe al progresismo? ¿Está dentro de lo que está ocurriendo a nivel regional? ¿Cómo le ve usted? Está dentro de lo que está ocurriendo a nivel regional en el sentido, como decía, surge un nuevo militarismo, eso está claro. Hay una nueva intervención de Estados Unidos en las políticas de América Latina, a nivel militar y a nivel judicial. Hay coordinaciones judiciales que Pompeu las estableció en las reuniones con Argentina y con distintos países y también hay una nueva coordinación militar que tiene que ver con lo que también está pasando en el Ecuador, que tiene que ver con la base en Galápagos. Todo está y que tiene que ver mucho con el ataque a Venezuela desde una posición de Estados Unidos. Estados Unidos en un nivel mundial, lo que pasa que estamos corto, pero en un nivel mundial ha perdido hegemonía. Han surgido dos potencias Rusia y China que le disputan la hegemonía comercial, económica y política. Estados Unidos regresa a su patio trasero, al que siempre manejó supuestamente, pero que había perdido su hegemonía. Y para mantener esa hegemonía, crea nuevamente sectores militares que están vinculados a la política de Estados Unidos. Le da fuerza Bolivia, Chile, Uruguay en su sentido. Lo que pasa es que cada país tiene sus características, unos electorales, otros después de una gran movilización dicen que van a empezar a luchar contra la insurgencia. No sé qué insurgencia existe, como aquí, pero bueno, todo ese tipo de cosas tiene que ver con una coordinación regional. Entonces sí tiene que ver con lo regional. Ahora Uruguay tiene sus propias características, que son de esa institucionalidad que siempre se trata de respetar mucho porque la dictadura fue muy terrible. O sea, si bien Uruguay no fue lo mismo que Argentina y Chile, porque bueno, las características y las dimensiones de país y de población son distintas. Uruguay fue el país que tuvo en proporción más presos casi que en la historia de América Latina, porque tuvo casi un 5% de presos, 5% de la población pasaron por las cárceles. Entonces queda muy marcado y no hay familia que no haya tenido... Entre ellos un hermano de Quinto Lucas. Claro, estuvo preso antes y después murió en Bolivia y otros hermanos que también estuvieron presos. Pero digo, muchos pasaron por las cárceles. Entonces para el Uruguay, el uruguayo en general es muy temeroso de enfrescarse, de enfranjarse en una confrontación. Por eso el Frente Amplio mantiene una situación de neutralidad, de no enfranjarse en ningún conflicto. Eso va a cambiar con la calle porque si la calle va a tener una posición mucho más alineada a las políticas de Estados Unidos. Y finalmente Uruguay, la sociedad uruguaya cambió. La sociedad uruguaya mismo votando a la calle, hay muchos sectores que digo, están por los derechos ya conquistados. Exactamente. Entonces no va a cambiar esa sociedad. Ahora, Quinto, ¿cómo tienen que trabajar estas sociedades que como la de Uruguay avanzaron en determinadas conquistas ciudadanas? Con el contertulio ayer terminábamos de este ciclo de aprendizaje en la cumbre política. Y ahí varios consultores decían, hoy el debate ya no es ya no es ideológico, ya olvídense del tema de las izquierdas y las derechas. Tenemos una sociedad que es múltiple, que es diversa, donde se habla más que de militantes de causas por las cuales luchar, ¿no? Y ahí Uruguay fue uno de los países que más avanzó en la progresividad de derechos y adquiridos. ¿Cómo hacer para no retroceder en eso? Pero Uruguay es una cosa muy particular, lo que digo de la sindicalización, que el 90% son sindicalizados y no todos son del Frente Amplio, obviamente, y se movilizan en conjunto. Digo que todos son militantes. En los partidos de derecha, que nunca se utilizaba el término militantes, ahora son militantes, después del Frente Amplio. Pero sí existe, no es una cuestión de ideologías, pero termina siendo ideología porque es ideológico. El derecho al matrimonio igualitario es un tema ideológico, por más que puedan estar en distintos sectores a favor o en contra, el tema del aborto es un tema ideológico. Se quiera o no, es un tema de derechos, pero es un tema ideológico. ¿Pero crees que esos temas se circunscriben al debate entre izquierdas y derechas o no? En Uruguay se circunscribe a un debate entre izquierda y derecha. Yo sí creo. Porque eso fue lo bueno de la calle. ¿Qué pasaba antes con los partidos tradicionales en el Uruguay? Lograban reunir un espectro que iba desde el centro derecha y la derecha pura y dura a la centro izquierda. Eso lo logró el Frente Amplio y empezó a ganar las elecciones desde el centro derecha, porque el Frente Amplio tiene sectores de centro derecha, hasta la izquierda. La calle volvió a reunir eso desde la ultraderecha de Manini Ríos, hasta gente como antiguos del Partido Colorado, que son liberales, liberales, son liberales en lo económico, pero moderados, pero en el tema de derechos están a favor del aborto, están a favor, porque además Uruguay tiene una característica, es un país totalmente laico, que lo que sí está haciendo ahora determinado, marcando determinada posición, que es medio raro, son las iglesias pentecostales, que están ingresando en una población que también, como en todas las poblaciones que sienten determinados problemas, van a una iglesia. ¿Y por qué cree Quinto Lucas que ha ocurrido esa efervescencia que tiene que ver también con el credo religioso? Por ejemplo, lo que vimos con la señora Añez en Bolivia y en algunos otros ejemplos, el de Bolsonaro, que también recurre a esos discursos. Y eso, que estábamos hablando antes del tema de que Uruguay también está dentro de la región, eso está circuncrito dentro de la región, porque las masas o determinados sectores de las masas que se sienten vulnerables dentro de la realidad general de cualquier país, y las realidades personales, buscan en determinadas iglesias que le dan participación, un vínculo. La iglesia católica perdió, bueno, en Uruguay nunca la tuvo, porque la gente no es católica, pero encontró en la iglesia pentecostal, un lugar que lo perdieron también los partidos políticos, donde ser escuchado, donde participar, donde hacer una catarsis de la realidad que a veces lo siente que lo golpea. Entonces también creció en Uruguay las iglesias pentecostales, tal vez no en el nivel de Bolivia o de otros países, pero sí crecieron para un país totalmente laico y en gran parte, y una buena parte que se decía Teo, ahora no creo que exista eso, ahora creo que es un porcentaje muy bajo. Correcto, el análisis de lo que pasa en Uruguay y también en la región. Gracias Quinto por el tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes. Quinto Lucas, periodista, escritor, ex vicecanciller de la República, analista y estudioso de los temas internacionales, con su visión respecto al inevitable giro ideológico que tendrá la presidencia de la República Oriental del Uruguay. Gracias a nuestro invitado, 7 con 34.